Y este es el estilo y el sabor Y una vez más Algo para la banda de Puebla presente con nosotros señores Para las palomitas heridas presente con nosotros Música El sabor para Richard Puro con hielo Es el Richard presente con nosotros Jamaica Quiz y las Mami Rikis Víctor TV Escúchelo más, qué sabor Este es el estilo Para el Yoni, hasta con Árico Oye como dice Y una vez más La pequeña Edith Duñoz La banda de Filadelfia presente con nosotros Paloma herida vuelve al nido Dice lo famoso, no me escucho El licenciado tus heridas ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? Paloma herida es para el barrio Barrio Soñuelo TV Presente con nosotros En el cielo de la fila Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso De sur del norte Que suene Todo Nueva York El famoso Charlie Ruiz Con la fama del Bronx El Canelo Production A la serie Bory A la Sol Chapati DJ Peter Boys DJ Rodríguez Junior Méndez Para El Águila presente con nosotros Paloma herida es para la fila Sonido Alexis Alfamosa Y Bon 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 Y todos los clubes solideros VIP Presente con nosotros hoy Vámonos ¡Vámonos! ¡Yé! Y Sonido Latusa ¡Yé, Barrio! ¡Aniéticos! Nueva York Presente con nosotros ¡Vámonos! Sonido Latusa Con Eric El famoso Johnny Y la nueva era Y en mí Niños malos ¡Yé! ¡Yé! ¡Qué sabor! ¡Póngale sabor! Dicen Inalcanzables El sabor Nuevamente Primero fue Nueva York Y después México La canción Inalcanzables Ya están reportándose Todo Nueva York Para Giovanni Aca Marito Spooky Pulida de ese espíritu Las famosas JASPY Rompecorazones Amo lo dice Mariván Sánchez Sonido Misa Changas Y su pueblo Lancia Hoy con Arco Acerio Dicen Dicen Bañero y Bañales siempre Porque hoy será La letra El famoso Charlie Ruiz Crece, crece En el ambiente solidero La banda solidera Club VIP El nuevo productor El nuevo productor El canelo El canelo bien Charlie Ruiz Vámonos Dicen Sonido de Ignacia Cortés La famosa Jenny Bori Parasol de Chapati La gente de Tuchingos Lapa Hoy con Arco Acerio Bien vi Checo Hoy con Arco Acerio Bambia Ponga en favor El famoso Scrapi Y la amiga Bori Presente con nosotros ¡Aboros! Se goza Barrio Solideros Barrio Solideros Lleve Así Pasa con Erick Póngale sabor Y ponme Nuevamente David Vázquez En Indianápolis Y la nueva era Paloma herida Vuelve al nido ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? Nos han curado Tus heridas ¡Gracias, mi oso! Gracias Paloma herida Has partido ¡Y aquí presente con nosotros! ¡Vámonos! En el cielo Te has perdido ¡Vámonos! Hoy siempre con quiero De corazón ¡Vámonos! Que el amor Florezca ¡Qué bonito! ¡Qué sabor! Sanarán Tus alas Y a tu niño ¡Y sonriendo a la cámara! ¡Sonriendo a la cámara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué es ameneño! ¡Ese es mi hijo chinga! Póngale sabor El famoso Scrappy Y la nueva era Nueva York ¡Vámonos! 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 Con estilo glamour Siempre lo mejor Y siempre más sabor Incorregible El famoso Charlie Ruiz Rosa Nueva York Lapa Guerrero A la gente de San José Laguna El Águila La gente de Tulcico del Dólar Tulcico del sabor Producción es el Canelo David Pichica Sonidera A la Catherine Para Jay Rodri Superlandia Sonido de Inger Ese sonido de Inno Boy Samaco Sonideros de Coraza Carmela Cariñosita A la rubia del sabor Con la frase de Almero Charlie Hoy con quién Marco Estéreo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Sea! ¡Bruta! ¡Súper Rompara! ¡Incomoble Valencia! ¡Incomparables! ¡Bloque Navajor! Y la Dinastía Valencia Hasta San Pablito A Huetempa En esa noche La familia Torres Y la gente de Cacazoluti Esa noche La gente presente con nosotros Hoy En ese gran programa Un gusto enorme señores Están saludando A tanta gente hermosa A tantos amigos ¡Incomparables!